¿Qué pasó Capi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Esto para el partido o qué? Claro, claro. ¿Está abriendo el rival, eh? Sí. Oye, por ahí me dijeron que eres bueno para los panas y que les vas a hacer unos. ¿Es cierto o no? Pues más o menos. Fíjate que casi no soy de esos, amigo. Como que no. ¿No se te da? No, casi no. ¿Qué pasó Capi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te descuidaste, papi. Ahí está, yo te lo llevas. No, ¿para qué te regresas? Ya, Capi. Ya, hazlo. No lo intentes, no lo intentes. Ya, hazlo. Ya, hazlo. No, ¿para qué lo intentas? Ya, hazlo, Capi. Ya, dámela. A fuerza, te salió a fuerza. Me contaba mi nombre, me cortó. Sí, güey. Ya, ciérralas, papi. Ya, ciérralas. ¿Qué onda, ma? ¿Cómo estás? Sí, estoy aquí en las canchas. Nada más que no veo a Capi. Me dijo que aquí vamos a quedar a las tres, según esto. ¡Oye! Como te digo, nada, ¿eh? No, yo casi no hago panas. Hey, cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi. Y como vieron en ese poderoso intro, supongo que ustedes no son de esos que les gusta hacer tantos túneles. A lo mejor este video ni les va a gustar, no les va a llamar la atención. Pero, aún así, para aquellos poquitos que les gusta hacer túneles y burlarse de sus rivales, el día de hoy venimos con un caño bastante chulo. Ya saben que en esta sección subimos túneles panas, caños bastante efectivos que, obviamente, tienes que aplicar en un partido de fútbol, en una reta, en donde sea, o inclusive en esa increíble final que tanto añoras. aplicarlo y coronarte como el jefe del partido, el dueño de la cancha. Así que, cracks, espero tengan su balón en mano, porque el día de hoy vamos a ver este increíble pana. Así que, ¡empecemos! Bueno, cracks, para comenzar con este movimiento, lo que vamos a realizar es el mismo inicio, como si realizáramos una bicicleta hacia atrás. Si aún no dominas este skill, aquí abajo en la descripción te lo dejo para que lo aprendas de una manera sencilla, que, por supuesto, te va a ayudar mucho para este pana. Como les decía, vamos a comenzar moviendo el balón a un costado de nosotros, justamente con la pierna dominante. Lo movemos hacia atrás, justamente con la parte de la suela y, al mismo tiempo, vamos a pasar nuestra pierna no dominante por enfrente del balón, simulando la bicicleta. El paso número dos que vamos a hacer es realizar como una especie de giro y, una vez que el balón haya pasado, vamos a frenarlo con la suela de nuestra pierna dominante. Y el tercer y último paso, lo que vamos a hacer aquí es que, ya que pisamos el balón, vamos a moverlo hacia nuestro lado dominante y nos va a quedar perfecto para darle un pequeño toque, justamente con la parte interna en dirección hacia entre las piernas de nuestro rival. Y si unimos todos y cada uno de estos pasos, nos va a salir esta chulada. Yo te recomiendo que practiques bien ese pequeño giro terminando la bicicleta hacia atrás, porque a veces puede confundir un poco como venimos hacia atrás. Es un poquito complicado al principio, pero créeme que si lo practicas lo suficiente, estás ahí entrena y entrena y entrena el skill, se te va a hacer bien fácil cuando lo hayas dominado. ¡Gracias! 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 Recuerden que si ustedes quieren recibir un gran saludo por parte de los Titanes, simplemente vayan a nuestra última publicación de instagram que es la que está aquí, denle like y comenten titan holiness, y los primeros 5 serán saludados en un próximo video. Bueno cracks yo soy Cappy, espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete!